Voy a medir el contorno de la cabeza de la persona que la necesita y como tengo la tela doble voy a medir la mitad del contorno y voy a hacer como una bolsa cuadrada, un rectángulo, larguito hacia arriba porque de ahí voy a sacar las orejas. Entonces después de tener el rectángulo lo voy a coser, después de tenerlo cosido como una bolsa de ladrones lo voy a meter en la cabeza, en este caso es mi hija, voy a marcarle acá la forma de la nariz y la forma de los ojos que deben ser pues un poquito más grandes que los ojitos normales de ella, porque va a ser un disfraz, una máscara de gato, no necesito marcar los dos, marcando uno es más que suficiente pues después puedo doblar la tela por la mitad, por el otro, entonces remarco si es necesario las líneas que acabé de hacer y voy a cortar. Yo compré una tela elástica realmente bastante económica ya que no me parece justo que para una presentación de menos de 10 minutos tengamos que comprar o alquilar un traje que por cierto sale bastante costoso cuando nosotros mismas con 10 minuticos de nuestro tiempo lo podemos elaborar. Entonces acá ya solamente me queda cortar los contornos que marqué y ahí va saliendo nuestra máscara. Es muy satisfactorio cuando hacemos con nuestras propias manos, nosotros como mamás, las cosas para nuestros hijos, si lo sabré yo, que aunque no soy modista profesional ni estilista profesional, soy simplemente una mamá, una ama de casa que me encanta dedicarle tiempo a mis hijos. Cada vez que tienen una presentación o algo así en lo cual tengan que disfrazarse, entonces me gusta teniendo la máquina de coser ahí hacerle utilidad y hacerle sus cosas y realmente la cara de satisfacción que muestran nuestros hijos es una cosa que nos va a llenar para siempre. Bien, nuevamente le pongo entonces la máscara a mi hija y acá donde les tengo el dedo, donde tengo el dedo es hasta ahí, esa va a ser pues la costura que va a llevar en la parte superior de la cabeza para que no quede larga ni quede bolsuda hacia arriba. Voy a mostrarles acá cómo vamos a hacer entonces esa costura porque no debe ir completa de lado a lado. Según como deseemos el tamaño de nuestras orejas, mi hija no quiere unas orejas pequeñas y muy paradas porque dice que se va a parecer entonces a Batman, quiere unas orejas como anchitas que caigan, entonces por eso las voy a hacer anchas para que queden bolsuditas. Si ustedes las desean paraditas, entonces lo que tienen que hacer es hacerlas más angostas para que las mismas costuras le den fuerza y al voltearlas queden paradas. Entonces como yo ya marqué acá esto, voy a pasar la máquina, voy a hacer la costura. Acá por donde tengo marcado de blanco, ya acá pasé la costura, entonces ahora lo que voy a hacer es cortar los excesos de tela que me quedaron y ya puedo darle vuelta a mi máscara y mirar cómo quedó. Saco bien las orejitas. Si ustedes desean hacerle un dobladillito en los ojos o en la parte de abajo lo pueden hacer, yo no lo voy a hacer porque es una tela elástica que no se deshebra.